Julio Clemente Bien, vamos a continuar Buenas tardes, buen provecho República Dominicana Siempre es un honor y un privilegio Pues contar con su audiencia a esta hora Somos el show del mediodía Teleriales de Hay un lío, banda Hay un lío Hay un lío, hay un lío Hay un lío, hay un lío Hay un lío Aquí te mandan una información que hay que confirmar Las autoridades haitianas Formalmente no se han pronunciado En torno al despío Del río Masacre En el área de la frontera con Dajabón Solo alguien con cierto nivel Ha hecho un planteamiento Que no deja clara la postura De las autoridades de esa nación Ayer en la semanal El presidente de la república Se dirigió Y expresó ampliamente Con respecto a este tema Escuchemos Estamos informando Nosotros estamos informando A los organismos internacionales Las violaciones de los tratados Como lo informamos en el día de hoy Para que estén al tanto De que nosotros lo que queremos Es que se respete el derecho internacional Y los acuerdos y tratados Entre ambos países Evidentemente Evidentemente de que esto crea Siendo Haití nuestro segundo país De exportación A donde exportamos nuestros productos Esto crea una situación Difícil a los productores Y a los comerciantes Pero primero está la seguridad nacional Es así Y nosotros ya Yo le doy instrucciones Al ministro Yoel Santos También para que Junto con Ines Para aquellos productos Que sean perecederos Ver de que manera Lo podemos Adquirir Para distribuirlo A algunos de los planes sociales O de las instituciones Del gobierno Y vamos a tratar De acompañar a los productores En ese sentido Ok Eso es parte De la situación Que se ha planteado Entre otras cosas Las imágenes Que teníamos aquí ahorita Que fueron del año 2021 En la 2 Eso es parte De lo que se grabó ayer Miren estas imágenes Estas imágenes fueron Tomadas por nuestro equipo Nuestro equipo Hace un año Y algo Con relación A lo que iba a ser El desvío Que comenzó Como una especie De zanja Y no se Si usted me permite Si déjeme Déjeme culminar la idea Por favor Palestino Iván Ruiz Tú estás ahí Herman lo va a poner loco Yo ordenando esta idea Y ordenando la otra Claro Herman Usted me decía Que Iván estaba allá Ya habló el presidente Germán Hace un rato Mayo del 2021 Ok Fue mayo del 2021 Y yo dije Un año y pico Está bien Entonces Ahí toma Toma Julio Lo que te merece Un año y pico Un año y pico Casi dos Estas imágenes Ok quítame Ok Ayudemos a Julio A la horita Germán ayudando Así se hace Germán Toma Julio Bien Hace un año y pico Se comenzó La construcción Y como Germán Bien acota En mayo del 2021 Se hicieron estas imágenes Donde El encache De una caña Está generando Un problema diplomático Padre mío Literalmente El encache De una caña Genera un problema diplomático Lo que nosotros No podemos permitir Bajo ninguna circunstancia Son estos pronunciamientos Que se están dando En la frontera Escuchen esto Para que ustedes vean Da uno Nosotros ¿Era así o no era así? Sí Nosotros hemos venido De Santo Domingo De Manzanillo De Santiago De Mao Y de Mao Muchos otros lugares Muchos más personas Que no pudieron venir Por falta de transporte Pero aquí nos encontramos Hemos venido A darle una respuesta De que ustedes No están solos Que lo que se está haciendo En nuestro país Especialmente En toda la frontera Es un plan macabro Para destruir Nuestra cultura Y a nuestro pueblo Día tras día Están matando Dominicanos En toda la frontera Y la noticia Lo están ocultando ¿Por qué? ¿Por qué? Madre mía Nada más incierto Que esto Permitir este tipo De pronunciamientos O incitar A la emocionalidad De la población Es sencillamente Inadecuado Incorrecto Improcedente Por un problema Del encache De una caña Que en este momento Está generando Una situación diplomática Hace alrededor De dos años Hicimos estas imágenes Que ustedes están viendo aquí Donde está la zanja Aquí Que por ahí Es que se quiere desviar El río Se está en este momento Construyendo Y se está haciendo El arreglo correspondiente Para aprovechar Las aguas Del río Masacre Pero resulta Que la mañana de hoy Cuerpos élites De la policía haitiana Estuvieron allí Porque había Una multitud Que estaba aglomerándose En ese lugar Le damos seguimiento A este y otros temas El show sigue saliendo Para todos Julio Me quedé Con el deseo De más información Pero me quedaré Viendo el programa La tele Realidad Al estilo Iván Ruiz Me quedaré viendo El programa Para saber Más adelante Risa